Última batalla de octavos, para ver, pírense los tamas, para estar en el querado, para estar en el final, los K, G, 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 C, G, C, G, 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 G... Tres, dos, uno... Tú sabes que conmigo no fusionas esos ladridos, porque dentro tuyo hay una mascota haciendo ruido. Yo simplemente tengo un ruido colectivo, ruido para matar a estos niños con sentido. Ya le es cierto que esta mascota te hizo un ladrido, ya sabes, porque su dueño no vino, que este tonto se perdió el camino, no importa si te ladran perros, Porque allí sale el canino Si te gusta lo que no tienes, no lo ofrezcas Espérate, si te gusta lo que tengo, te lo ofrezco Relágate No se ha hecho nada, es por frente Antes de conocerme, deberías de conocerte Si, yo me conozco, tú conoces más el rap Que ya no eres Nike y ahora te alucinas Tony Stark ¿Entiendes por qué pídeme un autógrafo? Me cago en testófago, el puto filántropo Hermano, dime qué es lo que a ti Te paralizó, el golpe es más Ya ni te avisó, tú lo criticas Por cómo se piste cuando tú salgas La marca que tu raza esclavizó Confía en los hechos Soy Tony Stark porque te puse La luz en el pecho Te doy un headshot Tu placa me habla, te muestro los screenshot A mí no me importa si te muestra Los screenshot, y el esto que tú lo digas Y lo repitas, no es hip hop ¿Qué pasó con el chico que en el ritmo? ¿Qué pasó con el que tiene un argumento fidedigno? Yo tengo un argumento fidedigno Dime el digno, es más Yo ni me persigno, lo saco Porque soy compito y el mismo Hace tiempo que mi rostro te lo pinto Y es el mismo Es el mismo, yo también salí de ese abismo Se llamaba egocentrismo Ahora no soy el mismo Me vuelvo a salir de esto Soy honesto Conmigo mismo Contigo mismo calla batalla Si fueras honesto conmigo mismo No tomarías screenshots de pantalla Simplemente pa' matar El Super Nighty usando su celular Yo confío en mí También en screenshots de pantalla No confío en las personas porque ellas fallan Y hay que comprobarlo porque a veces algunos huevones siempre se pasan de la raya ¿Se recupera o se repara? Si me lo tomé Esgrillo fue solo pa' mostrártelo en la cara Porque ustedes son bobos Tengo la plata y el oro Donde está entre el codo Qué lindo que para mostrártelo en mi cara Compartimos los besos y compartimos las babas Oye puto camarada Que se siente que a los raperazos les brinde clavadas Hermano, qué mierda que ustedes compartan las babas No me cuenten esas cosas raras Ustedes no son mis camaradas Al rato sale la funerán de Yusara De Yusara Pues había una foto de su teta con tu cara Y ahora que se me ampara Se recupera Hay un stop En la calle se para Había una foto de Yusara Y era antes de que tu flaca me la chupara Puro feedback Puro clica Bien, sin gritas de hija Sigue gritándole lo de tu flaca antes que se la chupara ¿Es cierto que no se para? La gente lo sabe y son cosas raras Este no sale de su mampara Te voy a explicar cómo lo hacemos Me diste la mano y ahora hablas grueso Y si afuera lo resolvemos Normal, tú eres machito Vamos a ver quién es vago y quién hace delitos Tiempo Ok gente, aplausos para esa batalla por favor Que ha sido la última octavos Vamos a ver qué dice el culado Su veredicto por favor a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva el segundo, gente Applausos para la escra, aplausos para la Alessandra Gracias.